Gracias, buenas tardes. En los últimos días en los centros públicos autorizados para la realización de pruebas de COVID-19, ha crecido la demanda ya no sólo de pacientes con síntomas del virus, sino también de viajeros que ya tienen programados salir del país. Después que se tomó esa resolución, sí han aumentado bastante. Muchos antes venían, pero no con la intensidad como están viniendo ahora. Algunos favorecen la medida de someterse al examen diagnóstico, pero se quejan del proceso en los laboratorios privados. Nosotros no estamos haciendo la prueba hoy porque partimos a los Estados Unidos el domingo, porque nos dan tres días. Lo único malo que vemos es que hay un monopolio. Aquí no, porque aquí se ha trabajado bien, pero se dice que están cobrando 300 dólares en el aeropuerto. Ante las quejas de los viajeros, estos centros privados han anunciado medidas para facilitar las pruebas sin cita. En el caso de Amadita, en cuatro días se han realizado más de 3.000 pruebas de antígeno y su presidenta Patricia González enfatizó la vigencia que deben de tener esos exámenes para que los viajeros puedan abordar sus vuelos y recordó el tipo de pruebas que tienen que realizarse. Posiblemente muchos pasajeros desconocían la medida, no se enteraron y cuando llegaron a sus líneas aéreas no tenían el documento que le estaban pidiendo. Tenían pruebas viejas o pruebas de anticuerpos, que no es lo mismo. En el caso del laboratorio referencia, señalaron que a partir de las 2 de la tarde, en todas sus sucursales atenderán a los viajeros con la presentación de un itinerario de vuelo impreso. Queremos que las sucursales nuestras en las mañanas estén dedicadas completamente a atender a nuestros pacientes tradicionales porque hay personas embarazadas, hay personas diabéticas, hay personas que tienen que hacerse su prueba de coagulación. La clínica Cruz y Miriam anunció este viernes que también está realizando pruebas PCR a viajeros sin cita previa ni indicación médica. Para evitar que los viajeros se queden varados en los aeropuertos y tengan que reprogramar sus vuelos, representantes de los laboratorios llaman a los pasajeros a estar pendientes de cuándo deben de realizarse el examen diagnóstico. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.